Los antiguos dioses de la destrucción que en el pasado habían sido eliminados por Zeno-sama, consiguieron regresar y haciendo la fusión lograron convertirse en un dios extremadamente poderoso, al cual ni siquiera Zeno-sama pudo detener, pues el nivel que alcanzaron al combinar sus poderes era muy elevado, por lo que los dioses supremos Goku y Vegeta intentaron detenerlo, pero no pudieron, por lo que decidieron hacer la fusión para así tener más posibilidades de derrotarlo, y ahora, Vegito estaba listo para enfrentarse al dios supremo de la destrucción, comenzando así una épica batalla en la que el nivel de poder que usaban hacía temblar a los 12 universos, las dimensiones estaban colapsando ante tal manifestación de poder que emanaban Vegito y el dios supremo de la destrucción, pero para sorpresa de todos, Vegito fue rápidamente superado por el antiguo dios, y luego de una hora la fusión se separó debido a la cantidad de poder utilizado, sin embargo, aún les quedaba la posibilidad de realizar la fusión haciendo los pasos para atraer a Gogeta, quien es mucho más poderoso que Vegito, solo que la fusión dura menos y tendrían poco tiempo para derrotar al antiguo dios, quien les dijo, dudo que sean capaces de derrotarme, yo soy invencible, adelante, los dejo que se fusionen de nuevo, y cuando lo hicieron apareció un Gogeta con unos poderes un poco mayores a los de Vegito, sin embargo, no serían suficientes para detener al antiguo dios de la destrucción, por lo que Gogeta concentró todo su ki e intentó lo que parecía imposible, Gogeta intentó alcanzar una nueva fase y después de elevar su ki hasta casi perder el control, su cuerpo empezó a cubrirse de un extraño pelaje, su cabello creció y su poder aumentó decenas de veces, Gogeta había logrado una nueva transformación y ahora el antiguo dios de la destrucción estaría en problemas, ya Gogeta poseía un poder fuera de lo normal y empezaron a luchar y todo el palacio de Senosama se destruyó ante la energía de estos dos poderosos guerreros, que parecían no pertenecer a esta dimensión, los universos cercanos comenzaron a destruirse, parecía el final de todo, Daichinkan tuvo que alejarse lo más que pudo del lugar, porque las ondas de energía que expulsaban eran impresionantes, pero luego de un momento hubo un fuerte estruendo que se escuchó por todo el lugar, Gogeta había logrado atravesar al antiguo dios supremo de la destrucción, usando el puño del dragón de Goku, y después de eso le lanzaron un poderoso Bitbang Kamehameha y lograron desintegrarlo, ahora era necesario reunir las super esferas del dragón para revivir a Senosama y volver a la normalidad a los universos destruidos, pero ellos no sabían que durante la batalla el universo 6 había sido destruido y ahí se encontraban 4 de las super esferas del dragón, por lo que estaban perdidos, no había manera de revivir a Senosama ni de volver a la normalidad a los universos destruidos sin la existencia de las esferas, la fusión de Gogeta se terminó y Goku estaba verdaderamente triste, ya no podía hacer nada, Daichinkan les dijo, lamentablemente ya no hay nada que hacer Son Goku, debemos aceptar esta nueva realidad, y cuando creían que todo estaba perdido, una voz se escuchó a lo lejos y esa voz les dijo, calma, yo soy el dios Sarama, creador de la super esfera del dragón y a mi no me sucedió nada, el dios Sarama les dijo que estuvieran tranquilos que el volvería a crear la super esfera del dragón que habían desaparecido, pero que eso le tomaría un año, así que les pidió que tuvieran paciencia, y así una nueva historia de Dragon Ball acababa de comenzar, por cierto, si no has visto la primera parte de esta historia, puedes entrar aquí a mi página dragón superior y verla, está increíble, además tengo muchas historias interesantes de Dragon Ball Super, así que no te las puedes perder, ¿quién es este personaje? Un saludo para estos poderosos guerreros.